Por un noticiero, por un noticiero, gloria a Dios, y ella lloraba, pero dice que lloraba porque veía que aunque la casa se hizo ñico, se desbarató y perdió todos los bienes, todo, estaba buscando documentos y lloraba ante el periodista que la entrevistaba, pero decía que ella lloraba porque ella y sus hijos y su esposo se habían salvado Ese tornado acabó con un montón de casas, hubieron muertos también hermano Pero ella decía que al ver esto, que la casa desapareció de arriba, se metieron en una bañera, se metieron, se refugiaron como pudieron hermano para que el viento no se lo llevara también con la casa, pero ella decía que confiaba en Jehová Alabado sea el Señor Jehová lo había guardado Jehová es nuestro guardador Aleluya Y decía yo sé que esto es mucho perder todo esto, pero sé que todo esto material se puede recuperar Y más en los Estados Unidos que le hacen una casa nueva ahora Alabado sea el Señor Gloria a Cristo hermano Aleluya Pero si aquí en el Perú no nos hicieran una casa De todas maneras regocíjate en el Señor Se te quemó la casa Si tú eres fiel a Dios Si no se te quemó la casa Por haber hecho pecados ocultos, por haber hecho cosas malas Si no te cayó la mano de Dios arriba porque te lo merecía Entonces tú tienes que decir yo sé que mi Redentor vive Yo sé que Él me sacará de esta situación Yo sé que después de esto Dios me dará algo mucho mejor Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza Así que regocíjate y canta Aleluya Regocíjate y canta Hija de Sion Iglesia de Cristo Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios hermano Regocíjate siempre, siempre Siempre gozoso, siempre alegre Grande y poderoso es el Señor hermano Y luego dice Y otra vez te digo Regocíjaos Alégrate Gózate No dejes que la tristeza te invada No dejes que el diablo te amargue la vida Confía en el Señor Cristo Dice Confíate en Dios Confía en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay Voy pues a preparar casa para ustedes Y Pablo dice Si la casa terrestre De nuestra habitación Se deshiciere No te preocupes Tenemos de Dios una no hecha de mano Eterna en los cielos Gloria a Cristo Y no hay justo Desamparado Ni su simiente que mendigue pago se quede sin techo Alabado sea Cristo Dios proveerá Y lo va a proveerá Gozado Regocijado en el Señor Y otra vez os digo Regocijaos Gozese esta noche Esté firme hermano Sea fiel al Señor ¿Quiere usted ver la bendición de Dios en su vida? Pero hay algo más en ese versículo último que leíamos Vuestro nombre está escrito en el libro de la vida En el capítulo 10 de Lucas Cristo envió 70 discípulos más Porque los 12 que había enviado Que luego se convirtieron en los 12 apóstoles Y ese es otro testimonio más Jesús envió 12 y los nombró luego apóstoles Pero los 70 que él envió igualito que los 12 Nunca el Señor dijo que eran apóstoles Y los envió con la misma orden que envió a los 12 Y cuando los 70 regresaron Dice que regresaron gozosos Regocijándose Vieron Señor estamos regocijados Estamos contentos Estamos gozosos ¿Y por qué? Porque en tu nombre salían los demonios Porque en tu nombre había liberación Se hicieron sanidades y milagros Los demonios salían Se sujetaban en tu nombre Y estaban contentos Muy contentos Y el Señor le dijo No regocijéis Porque los demonios salen No gocéis tanto porque los enfermos se sanan Gozaos Que vuestros nombres Estén escritos En el libro De la vida Gloria a Dios hermano Alabado sea el Señor Judas Judas El que traicionó a Cristo Salía a predicar y echaba fuera demonios Y sanaba enfermos Con los 12 Y luego vendió a Cristo Así que el asunto no es echar fuera demonios Ni sanar enfermos El asunto es importante Es que nuestros nombres Estén escritos en el libro de la vida Si usted está firme en el Señor Si usted es fiel a Cristo Si ama al Señor de todo corazón Si usted obedece su palabra de Cristo fielmente Su nombre está escrito En el libro de la vida Y eso es lo más importante Eso es lo más grande de todo hermano Que nuestro nombre esté escrito en el libro De la vida Cristo lo dijo Dígaselo al del lado Dígale al del lado Su nombre está escrito hermano o hermana Dígale a la hermana del lado A ver si A ver si está despierta A ver Aleluya Está escrito el nombre Está escrito el nombre o no está escrito Está escrito su nombre ¿Ah? ¿Ah? Su nombre está escrito Pregúntenle a ver Pregúntenle A ver si se queda así A ver ¿Está segura que está escrito su nombre? ¿No era? Hermano ¿Está seguro que su nombre está escrito? Gloria a Dios Allá arriba no me saliden A ver Su nombre está escrito en el libro de la vida Gloria a Dios Oye que linda Que linda multitud se va para el cielo Hermano Gloria al Señor Gloria al Señor Alabado el nombre de Jesús Esto es grande y maravilloso hermano Grande y maravillosa Son tus obras Oye o baja Grande y maravilloso es el Señor Aleluya Pero De lo que están escuchando allá por televisión Por internet y por radio Yo le pregunto a ustedes hermanos y amigos ¿Está seguro usted? Que su nombre está escrito en el libro de la vida ¿Y cómo lo sé? Dirá usted ¿Cómo lo sé? Porque usted es fiel a Cristo Porque usted obedece la palabra de Dios Porque tiene ese gozo del Señor Tiene paz en su alma Porque usted no está practicando el pecado Está separado de toda práctica pecaminosa Aquellas cosas malas que usted hacía Injusticia, abuso, idolatría, brujería, hechicería Adulterio, fornicación, abortos ¿Cuántas cosas feas hermano? Hacíamos nosotros en otro tiempo Mas ya somos Lavado Ya somos Santificado Ya somos limpio Por la palabra de Dios Yo le digo amigos que me escuchan Y amigas ¿Soy santificado? ¿Estáis lavado? ¿Estáis justificado? Si no estás justificado Entonces tu nombre no está escrito en el libro de la vida Si permaneces en pecado todavía Oculto O abiertamente Con prostituta Buscando prostituta Buscando prostitutos Hombres que se echan con mujeres por donde quiera Si estás en eso Estás perdido o perdida Hoy Te llega esta buena palabra El evangelio es una buena palabra El evangelio es una buena noticia Te declara Que el pecado te destruye Te hace sufrir Y te lleva hasta el tormento eterno Pero si tu te arrepientes De tus pecados Cristo murió por ti en la cruz del Calvario Para salvarte del diablo Y la condenación eterna Amigo y amiga No peques más Entrégale tu vida a Cristo hoy Ríndete al Señor Y si lo haces de corazón Y decides ser fiel a Dios Hoy mismo Tu nombre Se escribe